Día a día compartimos con vos alegría, belleza, historias y experiencias vividas. Una combinación de información donde las protagonistas son las mujeres. Compartiendo con vos en esta nueva temporada, trae una nueva propuesta. Y es lo que VosTV ha venido trabajando de cómo los medios de comunicación podemos trabajar con propuestas que vayan también alineadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien es cierto, uno de ellos es el tema de la equidad de género. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene el programa es eso, darse a conocer. Apoyamos muchísimo el emprendimiento, principalmente en el caso de las mujeres que han logrado ser sostén de su familia y que ahora tienen un negocio, tienen ahora un ingreso, cómo aportar al hogar. Desde temas familiares, aportes emocionales y hasta consejos prácticos para el hogar son parte del contenido que se desarrolla dentro de este programa con el fin de inspirar, informar y generar actitudes positivas en la audiencia femenina. La idea es que traer al estudio mujeres que cuenten sus experiencias. Más que todo temas vivenciales, cómo viven el día a día, desde que la mujer planifica, por ejemplo, su presupuesto para ir al supermercado, cómo trabaja o destina ese dinero y que ese dinero le pueda rendir. Temas que realmente en el día a día nos encontramos con mujeres que dicen bueno, ahora me voy al supermercado, ahora qué compras hago. Si no llevas un presupuesto, pues te vas a, puedes alterar tu presupuesto. Entonces, cómo también trabajar este tipo de propuestas que vayan encaminadas a empoderar a las mujeres. Tocamos temas que tienen que ver con desarrollo profesional, temas que tienen que ver con emprendedurismo, cómo hago yo para independizarme económicamente, que es un tema que nos atañe y nos interesa a todas. Damos recomendaciones para crianza responsable de niños y niñas, abordamos temas que tienen que ver con la autoestima. En principio creo que el abanico de posibilidades y de opciones temática es variado y esa es la idea o el concepto que tenemos de Compartiendo con Voz y hasta el momento hemos tenido, gracias a Dios, bastante aceptación. Muchas de las mujeres que han venido al programa Compartiendo con Voz han expresado que en su mayoría los negocios que han emprendido han sido desde el hogar. Uno de los segmentos de este programa es Mujeres Decididas, donde el espíritu emprendedor toma el escenario y relata parte del negocio que con retos y superación logra mantenerse. Es una oportunidad que se le brinda a la mujer para destacar su desempeño y organización. Le doy las gracias a la producción y a Compartiendo con Voz el programa porque la verdad que me abrió puertas, me escribieron, nos da un gran espacio para poder comunicar a todas esas personas que nos ven en sus casas, que tienen una idea y que les da miedo y que nosotros que hemos vivido esta experiencia nos da la pauta para decirles que lo hagan, o sea, que lo están escuchando de una voz de que sí pudo. Es bueno que nos den esa oportunidad. En Nicaragua encontramos historias impactantes, pero reales. Conocelas a través de... Aminta Ramírez se ha destacado por ser la imagen del noticiero, pero esta vez se trasladó a otro tipo de escenario donde comparte confianza y transmite su personalidad ante su fiel audiencia. Hemos incluido de presentadora a Aminta Ramírez, un formato diferente, un formato amino, un formato que realmente cada vez que entra compartiendo con Voz, de ánimo, ¿no? A poder ver el programa y Aminta lo ha logrado muy bien. Pues fíjate que a mí me encantó desde que me propusieron esta nueva faceta. Me encantó por eso, porque yo decía, qué bonito poder transmitir de una manera más natural, más espontánea, más yo, cómo soy realmente con la gente y me encanta platicar con la gente, que cada persona que se tope conmigo se sienta especial. El nombre, el título del programa va como Aníbal Dedo. Compartir con la gente, me encanta cuando tengo a las entrevistadas de frente y que me puedan contar su historia y poder representar a las mujeres que nos están viendo, porque las estoy escuchando, poder aprender, poder compartir. Cuando llaman, increíble la gente porque está conectada con uno. Cuando veo sus opiniones, sus comentarios a través de las redes sociales. Y es eso, me encanta. Poder compartir y poder de alguna manera incidir e influir más en la gente. Yo creo que este programa me permite hacer eso. Durante este año, Compartiendo con Voz te ha regalado sonrisas y mucha información que has retomado para convencerte de que las mujeres somos capaces de cumplir nuestro sueño. Día a día se convirtió en un reto para todos los que trabajamos en equipo y poderte brindar hasta tu hogar un programa de calidad. Para Compartiendo con Voz, Linda García. ¡Gracias! ¡Gracias!